Para resolver una ecuación con exponente 2, a este lado tiene que estar el igual a 0 y por acá todo factorizado. Y para factorizar vemos cuál se repite, el x, así que el x sacamos afuera, así. Y ahora, si de acá sacamos un x, ¿qué queda? Un 15 y otro x, ¿verdad? Y se comprueba porque x por x, x al cuadrado baja menos. Ahora, de acá como sacamos un x queda 5 todavía. O sea, baja el 0 por acá y siempre que una multiplicación esté igualada a un 0 significa que o este factor es igual a 0 o este otro factor, o sea, todo lo que está dentro de ese paréntesis también es igual a 0. No olvides que esto se cumple siempre que sea igual a 0, solo con el 0. Acá ya tenemos una respuesta porque el x está despejado, acá falta todavía. Y para despejarlo, acá vamos colocando el que tiene x y el que no pasa para el otro lado y como se traslada cambia de signo. Acá es menos 5 y pasa como más 5. Ahora, para que este x se quede despejado, el que está multiplicándole, o sea, el que está al costado pasa a dividir, o sea, abajo. Justo así. ¿Se puede simplificar esto? Sí, porque se pueden dividir los dos exactamente entre un número. ¿Entre cuál? Entre 5. Arriba 5 entre 5 a 1 y abajo 15 entre 5 a 3. Acá respuesta 1 sobre 3, o sea, un tercio. Y tenemos dos respuestas, x igual a 0 o x igual a un tercio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.